¡Hola gente! Esta semana os hicimos un vídeo sobre los nuevos teléfonos que había presentado Xiaomi, la gama Redmi Note 10, unos teléfonos que no os puedo dejar de recomendar. Lo que no os dije entonces es que ya lo tenía desde hacía un tiempo, y que os estaba preparando una review de estos monstruos. Pues bien, aquí la tenéis. Y como detallito especial por los 200k, uno de vosotros va a ser el afortunado y se va a llevar por su carita bonita este teléfono, que spoiler, está bien perraco. Al final del vídeo os cuento cómo entrar en el sorteo, pero ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Os parece? Vale, este es el Redmi Note 10, el modelo más básico, por así decirlo, de los tres que sacó Xiaomi, pero también creo que es en el que más de vosotros vais a estar interesados. El teléfono se mueve por los 170-200€, y digo se mueve porque oficialmente no ha salido todavía, aunque seguramente, a no ser que hayáis visto este vídeo de salida, ya lo podéis comprar. El Redmi Note 10, que como os he dicho, es la versión básica, viene a ocupar el lugar del Pro del año pasado, ya que el modelo Pro de este año ha ascendido de categoría, y obviamente, pues también ha ascendido de precio. El móvil como tal no os lo voy a negar, está sorprendentemente bien. Ahora más en adelante entraré en detalles dándose especificaciones más detalladas, pero podríamos decir que tiene tres puntos fuertes. La cámara, la pantalla y los extras. Empecemos si os parece por lo mejor de todo el móvil. La pantalla, una Super AMOLED de 6,4 pulgadas. Ya os hice un pequeño spoiler en el antiguo vídeo, pero creo que esta configuración ha llegado para quedarse. Para la gente que no sepa mucho del tema, deciros que existen principalmente dos tipos de pantallas, las IPS y las AMOLED, cada una con sus pros y sus contras. Las IPS son más baratas y más fáciles de producir, es por eso que los móviles baratos suelen llevar este tipo de pantallas. Las AMOLEDs, por contra, tienen una tecnología distinta, que hacen más o menos que cada píxel se pueda iluminar y apagar independientemente, lo que da como resultado colores mucho más vivos y negros más intensos. La parte mala es que suelen ser más caras, y por eso las suelen tener los móviles más costosos como los iPhones o los Samsungs caros. Pues este móvil, de menos de 200 chavos, ha conseguido integrar una característica que otros que cuestan más de 700 no tienen. Sí, te estoy mirando a ti, iPhone 11. ¡Vergüenza! Lo que os quiero decir es que por este precio, realmente, donde más vas a notar la diferencia es precisamente en este apartado. Y a día de hoy, el único móvil que puede ofrecer esta característica por este precio es este móvil. Y por tanto, hasta que nadie consiga igualarlo en este apartado, no tiene mucho sentido ni pensar en otra opción. Puede que si eres un pro gamer de móvil, igual pudieras querer el Poco X3 NFC. Pero para el resto de los mortales, incluso los que jugáis a juegos de forma normal, yo os diría que esta es la única opción decente. Pero aparte, es que el teléfono no es solo eso. Todavía no sé cómo, pero Xiaomi se las ha ingeniado para que el resto del dispositivo sea también superior en el resto de apartados a la infinita mayoría de teléfonos de esta gama. Pero eh, espera, para el videoeditor. ¿Qué es eso? Eso de ahí. ¿Lo veis? Exacto, no he dado me gusta a mi propio vídeo. Eso no se puede permitir. Pero no, en serio, no seáis como yo. Ahí fuera hay mucha gente que se curra un puto huevo los vídeos. Y lo único que tenéis que hacer para alegrarles el día es dejarles un like y un comentario. No os estoy obligando a que lo hagáis, pero simplemente os recuerdo que si os está gustando el vídeo, seáis mejores personas que yo y dejéis un like. Gracias a todos y dicho esto, vamos a continuar. Como os he dicho antes, la cámara es otro apartado en el que el móvil se ríe del resto de sus competidores. Si os tengo que decir algo malo, es que perfectamente, Xiaomi, en lugar de poner cuatro cámaras, podrías haber puesto tres y haber intentado mejorar el teléfono en otro aspecto, porque ya va bastante sobrado en este tema. Pero bueno, por lo que se ve, el rollo de las cámaras para los fabricantes es como comprar latas de Coca-Cola. Te sale más barato comprarlas en lote, porque si no, no me lo explico. Pero bueno, el tema es que pese a ese pequeño detalle, las cámaras que tiene funcionan excelentemente. Además, si me preguntas a mí, creo que quedan bastante bien por la parte trasera. El problema es que soy una persona con un retraso bastante fuerte y me he dejado el móvil en mi piso de estudiante, por lo que en este vídeo no os puedo enseñar las fotos que he hecho, pero a cambio os prometo que en el próximo vídeo os haré una comparativa donde podréis ver perfectamente lo bien que capta el espectro lumínico este aparato. De nuevo, siento el retraso, pero es que nací así, no se puede hacer mucho más. Y bueno, vamos al tema de los extras. Más que preguntarnos qué extras tiene este teléfono, deberíamos preguntarnos qué no tiene este bicharraco. Para empezar, y porque no podía pasarlo por alto, el procesador es un Snapdragon 678. Un procesador que por lo que vale, rinde increíblemente bien. A ver, no es una bestia, como los que llevan ahora los móviles topes de gama, pero prácticamente puedes jugar a cualquier juego de la App Store sin ningún problema. Y obviamente para las labores del día a día como, yo que sé, ver Instagram, chatear por WhatsApp o entrar en la guarida de Mordor, sí, me refiero a entrar en Twitter, va a ir más que sobrado. Sin embargo, el tema de la batería sí que es una locura, porque Xiaomi ha vuelto a hacer un teléfono con más de 5000 miliamperios. Vamos que el día y medio o dos días te va a aguantar el bicho. Tiene también sensor de huellas en el lado, que si me preguntas a mí, es de los mejores sitios donde puede estar, porque siempre viene a mano y funciona más rápido y fiable que los de debajo de la pantalla. Tiene 64 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM, al menos mi versión. Pero, y esto es algo que no es muy común, tiene una ranura microSD, para que puedas ponerle todo el almacenamiento que te dé la gana, y de forma más barata que comprándolo directamente así. Cosa que yo, personalmente, agradezco mucho. Bueno, el móvil también tiene sistema de refrigeración, LED de infrarrojos, altavoz dual, que por cierto se escucha de maravilla, carga rápida de 33 vatios, y hablando de eso, algo que me ha gustado mucho y que me parece un bonito detalle, es el cargador. Más allá de que venga incluido en la caja, que ya sabemos cómo van las cosas últimamente, el cable y el cargador tienen unos toques de color naranja o coral, si queréis poneros un poco intensitos, que le quedan muy bien. Sinceramente, no sé por qué es ese color, porque la versión que yo tengo del móvil es gris Onyx, pero oye, se agradecen estas tonterías. Además, el cargador es de 33 vatios. Vamos, que es un buen cargador y que, por lo que cuesta el móvil, perfectamente te podrían haber puesto uno peor y arreando, pero no. Bueno, no hace falta que os diga que en la caja, como siempre, viene una funda y el móvil tiene un protector de pantalla ya puesto, que aunque no sea de la mejor calidad, pues también se agradece tener algo hasta que te llegue la funda chinorra que te has comprado por Aliexpress. En general, os digo que el móvil es de lejos lo mejor que he probado por este precio. Y que no me costaría nada deciros lo contrario porque no gano nada con este vídeo. Las cosas negativas a las que me tengo que aferrar son prácticamente estupideces, porque por lo que vale, poco más le puedes pedir. Pero bueno, por poder, podría tener 5G, aunque ya me quedó claro que pocos de vosotros podéis aprovecharlo. Y también podría tener NFC. Igual podrían haber cambiado esa cámara extra por alguno de estos dos, o también 2GB más de RAM que no estarían mal. Pero os vuelvo a decir que por el precio que tiene, me parece una de las decisiones más fáciles que podéis hacer en un teléfono desde hace muchísimo tiempo. Y ahora, para acabar, lo que os he prometido al principio del vídeo, el sorteo. ¿Qué sorteamos? Pues exactamente este maldito móvil, que os aseguro que ya me gustaría a mí quedármelo, pero por los 200.000 os queríamos dar algo especial. Aparte, sé que os sigo debiendo un vídeo sobre croquetas. En el sorteo podéis participar absolutamente todos, de donde quiera que seáis. La verdad, nunca he enviado algo fuera de España, y no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer, pero os prometo que os lo enviaré. Aunque tarde un mes, aunque tenga que ir a dároslo en mano, os enviaré el maldito móvil. Que al fin y al cabo, pues esa es la gracia. Que podáis participar todos. Aunque eso sí, el enchufe es europeo. Que lo sepáis. Los pasos que tenéis que hacer son simples. Tenéis que estar suscritos al canal. Seguidnos en Instagram, que os dejaremos en la descripción o por aquí mismo. Y dejarnos un comentario en la foto del Redmi Note 10 que voy a subir hoy. Pone sorteo en letras gigantes. No tiene mucha pérdida. Y ya está. Eso es todo. Si queréis, podéis llamar a vuestros abuelos, padres y o familiares y desearles que pasen un bonito día. Es opcional, pero nunca está de más hacerlo. Dicho esto, solo me queda desearos que paséis un bonito día, tarde, noche o lo que quiera que vayáis a hacer hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Chao, chao.